finalmente me dijo don alberto y quiero conocer el gran chorita y hoy se encontraron y como conoció a jenri le contaron este es un chamaco que amalia le contó que yo cantaba lo llevo un potrero en un potrero allá usted lo va a buscar lo fuimos a buscar íbamos a fumigar con el día y por allá por allá va a llegar me dijo porque ha quedado de andar por ahí y llegamos y cabal lo fuimos a llar que iba saliendo por ahí en medio de una hace cuánto maleta pues yo digo que hace siete años o sea que cuando estaba comenzando el canal entonces lo conoció y ya tenía que dar unos seis meses de estar ahí porque porque yo lo con yo sí quizás unos cinco meses de haber empezado bueno este que placer estar aquí tenemos dos cumpleaños de una sola vez pero también de octubre y papá está cumpliendo qué datos nos da cuántos años será 81 81 y bueno este don alberto y van es muy honrados de que nos hayan visitado en este día porque es un día alegre y especial especial y ha tenido pues ahí el gusto de conocerse con don víctor en persona porque en vídeo dice que sí ya ya me lo puedo y estoy también esté bastante estoy contento porque me ha dado pues pase guatemala pero me quieren mucho guatemala y me han permitido que hay que sacar permiso para los dos cumpleaños vamos a matar dos padres no vamos a matar nos vamos a gastar ahí con un canto a la puerta de tu casa que venimos a cantar en este día aventuroso que Dios te dejó llegar si estás dormido a despertar te caes el sueño profundo porque este día es la fecha en que llegaste a este mundo las campanas del santuario ya van con su honor amor te piden que te levantes y le des gracias a Dios ya están cantando los gallos anunciando un nuevo día asómate a la ventana y eras cuanta alegría y acá están los pajaritos y acá están los pájaros Y jardines, ya están despidiendo aromas, los claveles y las mieles, también tendrían sus aromas, todas las flores del campo. Para perfumar tu casa, eres del día de tu santo, que pases tu día contento, lleno de felicidades. Con dolor de tu casa y todas tus amistades. Ahí está. Eso. Bueno. Estuve en la oportunidad, ¿verdad? Y ahí está Don Roiland, mira, increíble. Don Roiland, que niña más bonito. Se cumple tres años más. Dios me lo bendiga, ¿no? Sí. Una vez estaba con tres años de un chamita, cien años, y estaba bien bravo, amargado. Y le dijeron, un chamita, se cumple tres cien años más. ¿Estás vos vamos a mantenerlo? ¡Jajaja! 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 Ya no habí oído el sitio. Ya no habí oído el sitio. ¡Jajaja! No habí oído. Nosotros, este… no solíamos celebrar cumpleaños hace mucho tiempo. Pasaban los cumpleaños, desde chiquitos nunca nos celebraron. Pero, ahora, cuando vemos lo frágil que es la vida, ¿verdad? Y vemos que es importante, principalmente, darle las gracias a Dios. Principalmente. Y, pues, en este caso, mi papá, que ha llegado a su cumpleaños. Porque el año pasado, en esta fecha, él estaba muy mal de salud. Y, pues, este… yo la veía algo difícil con él. Pero, miren, Dios es… ¿Y de quién menos pensábamos, verdad? Que, en este caso, de Iván, que pensábamos que iba a tener larga vida porque estaba joven. No lo tenemos entre nosotras. Miren, yo aprendí con mi madre. Ajá. Que cada fin de año… Ustedes están navideñas. Yo decía, no tengo que estar compartiendo con mi madre porque puede ser que Dios no me dé otro año más. Entonces, en el caso también de las personas mayores, uno tiene que compartir estos momentos porque solo Dios sabe cuánto nos lo va a prestar. Sí. Y si no los compartimos, estas oportunidades, pues, se nos va como agua entre las manos. Sí. Entonces, y que es ese bonito recuerdo que uno ha compartido con él. Se alegran ellos y se alegran uno porque… Es la manera de verlo. Sí. Es un cambio que ha tenido. Y dice que, hablando de experiencias de eso, de cuidar a un padre, es lo más sagrado que hay. Porque hasta en la Biblia dice que, por muy, por muy pecador que sea uno y por muy mal que sea uno, va a tener consideración. Y como la verdad que ya cuidar a un padre no es de cualquiera, ya son cosas que ya vienen ya por naturales, que le va a tocar a quien le va a tocar. No es cosa que lo quiera buscar. Que miren que ella… No, pues, es que así ya… Pues, en mi caso, yo me encargué de cuidar a mi papá, a mi mamá, a mi papá. Este… Personas, este… Digamos que no son… No… No… Este… Particulares. Yo he hecho muchos rollos y por eso, y que, al時候, papá, Dios, este… Bueno, yo me considero como con los años que tengo, no me siento tan mal. Porque, ustedes, ustedes están… Ustedes, entienden… Lo que nosotros tenemos es tan malo y si los descuidamos un poquito, nos vamos. Con una picada y un salcón… Gracias a Dios, estamos bien. Es parte… Es parte de lo que nosotros hacemos. Y el espacio… Hace poco, ha muerto una prima, y me empezaron, ya enseguida, hace poquitos, di mi primo, el otro, a morir ahí, y hoy después, una señora, probablemente, ahí muera, hoy hace poco. Por gusto, murió, un cuchillo, un cuchillito, se cayó con el cuchillo, se cayó aquí, no sé si es tan tronado que le caigan a uno, esa fue de gracia, si, seguro, si, no, pero ahí donde vimos, como la vida se nos puede ir, como agua entre las manos, y hay que darle gracia a Dios, y aprovechar, el momento, los momentos, los momentos, los no sabemos, porque, tal vez, el que quida, el que está quedando enfermo, enfermo, que bien, pero como hoy estamos celebrando la vida, verdad, vamos a seguirnos alegrando, le vamos a pedir aquí al cumpleaños que nos pide ahí, el acordeón, bueno, ahorita vamos a interpretar una canción, y pues cuando la mencionamos, don Alberto ahí, dijo unas palabras que me gustaron, no, escucharlos a ellos, viene, uno se recuerda cuando uno era joven, las canciones que le ponían sus padres, y viene la memoria, se recuerda, y que momento, recordar los tiempos, y para que, siempre, guardar la canción, para que uno, cuando uno esté descansando todo, volverla a escuchar, y recordar esos buenos momentos. y así es como ya la sombra, ya la guardó, ya, está guardada la sombra. A la orilla de una playa Una sombra negra a mí Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Caballero, caballero ¿Qué andas siendo por aquí? Ando en busca de mi esposa Y hace tiempos la perdí Ya su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blanco Y alumbrado Ay, ay, ay Mames Ok De los hijos que quedaron Sátalos a divertir Háblales cuando me nombres La que sea fuerte Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó ante el de morir Que dejó Ahí está La sombra Y creo que Se nos quedó una estrofa Bueno, ahí no me recuerdo Yo porque con esta Viva detrás de usted Respetándole sus palabras Es algo larguita Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de cosas Que de cuántas De los hijos que quedaron No, es que los ayuden Ellos todos la cantaban Ellos la cantaban Que sabenían Si Dirían Ingeniería Fórmula Caste ím Caste 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 Cuenten Y Todo Tocado Caste Te